Recordó la propuesta que habíamos hecho y que habíamos negociado con el sindicato de reconocer la inflación más un punto y medio, es decir, garantizar en la medida que la recaudación lo permita el sostenimiento del poder adquisitivo del salario de nuestros trabajadores. En términos generales, la propuesta que se hizo y que se aprobó y se firmó recién tiene que ver con una pauta del 19 y medio, de los cuales un punto y medio corresponde a reconocimientos de desfasajes del año anterior. Esa pauta divide en dos tramos, un primer tramo de aplicación a partir de febrero de 12 puntos y medio y un segundo tramo de aplicación a partir de julio de 7 puntos y en el medio cláusulas de revisión con ajuste permanente en caso de que la inflación supere la pauta, revisión que está prevista para los meses de junio, noviembre y enero del 2018, donde se revisará la evolución del año completo. Como decimos, la idea es reconocerles la inflación más un punto y medio para poder garantizar el sostenimiento del poder adquisitivo del salario. Es un buen acuerdo, lo hemos firmado tanto con el Sindicato de Empleados Públicos como con UPCN y lo que se estableció fue la base general a partir de la cual vamos a liquidar los salarios ahora en marzo, con el retroactivo de febrero, vamos a estar poniendo en el bolsillo de nuestros asalariados lo que surge de este ajuste.